Con el pronóstico de los expertos, las lluvias disminuyeron desde este martes en gran parte del territorio nacional, dando paso a días soleados y con vientos. La situación climática estará cambiando, ya que a partir del fin de semana se espera nuevamente más lluvias por el ingreso de una onda del este. César George, miembro del INSIBUME, explicó que el invierno será interrumpido este mes por los efectos de una canícula, como sucede cada año. Esta variación en la temporada de lluvias continuará hasta la primera quincena de agosto. Los otros 15 días del octavo mes podrían ser de bastante calor y a partir de septiembre se tiene contemplado que inicie la segunda fase del invierno que concluiría en octubre. Las autoridades instan a la población que extreme sus precauciones, no solo por las lluvias, sino por la amenaza del nuevo coronavirus. Los números de emergencia están disponibles las 24 horas para cualquier reporte. El 122 de bomberos voluntarios, 123 de bomberos municipales, 1554 de bomberos municipales departamentales y el 119 de la conreda.